Al discutir sobre los generales y altos mandos cuya influencia marcó el curso de las decisiones militares en las diferentes fuerzas involucradas en la Segunda Guerra Mundial, solemos enfocarnos en los mismos individuos notorios, cuya fama, a menudo, se ve amplificada por eventos en los que tuvieron poco o nulo protagonismo. Existen muchas naciones con figuras menos reconocidas o exploradas que han permanecido eclipsadas por otras más populares. Un ejemplo notable es Tamadachi Kuribayashi, el último samurái, a quien, a pesar de su limitada actividad, se distinguió por sus innovadoras ideas, otorgándole un lugar destacado entre aquellos que pueden ser considerados como los mejores en su campo. Kuribayashi nació el 7 de julio de 1891 en Nagano, al igual que muchos otros militares, provenía de una familia tradicional japonesa. Allí se mantuvo hasta 1911, cuando terminó la secundaria. Posterior a ello, entró a la Academia Imperial del Ejército, donde se graduó tres años después en la Especialización de Caballería. Esto le permitió entrar a la Escuela de Caballería del Ejército en 1918. Sus grandes dotes como militar y sus excelentes calificaciones lo llevaron a ser nombrado como militar de la Embajada de Japón en Washington en 1928. Durante dos años, permaneció en Estados Unidos, viajando y estudiando por todo el país, ganándose la confianza de un gran número de militares estadounidenses. Además, durante su estancia, evaluó y analizó la capacidad de industria hermamentística, la cual comparó con la naciente industria de su pequeña isla natal. Al regresar a Tokio en 1931, comprendió que una guerra contra Estados Unidos era completamente inútil, puesto que, si no se estaba a su misma altura, una victoria sería poco probable. Ya en Japón ascendió rápidamente su carrera militar y para 1940 ya era mayor general de la 2ª Brigada de Caballería y más tarde de la 1ª. En 1941, en las campañas contra China, Kuribayashi fue ascendido a jefe de Estado Mayor del XXIII Ejército de China, manteniendo su puesto hasta 1943, cuando lo otorgó en el rango de Teniente General, siendo puesto a cargo de la 2ª División de la Guardia Imperial. Hasta el momento, no había tenido una participación muy activa en la guerra, puesto que se había limitado a la administración y entrenamiento de las nuevas fuerzas niponas, hasta que llegó 1944. Sin embargo, ganó gran renombre por su disciplina, modales y gran conocimiento del arte militar. Por esto, en junio de ese año, recibió la orden del primer ministro Hideki Toyo de defender la isla de Iwo Jima. Están armando de todas las guarniciones que se encontrasen ahí. Poco antes de su partida, se le concedió una entrevista personal con el mismo emperador Hirohito. Al llegar a la isla, estuvo a cargo de la 10ª División del Ejército, que estaba constituida por 21.000 soldados. Una fuerza combinada entre tropas terrestres, marineros y oficiales. Kuribayashi sabía que obtener una milagrosa victoria contra los estadounidenses en la isla era imposible. Conocía las capacidades, y estudiando el reporte de los saltos de isla a isla anteriores, sabía perfectamente cuáles serían las primeras piezas de mauerse en esta nueva partida. Kuribayashi dedujo que, al igual que en los anteriores encuentros entre japoneses y estadounidenses, los primos en actuar serían la marina. Los buques estadounidenses abrirían fuego para mermar las defensas y las tropas concentradas en los puntos más fuertes de las defensas niponas, seguido de un ataque aéreo que acabaría con el resto de las tropas. Una vez hecho el trabajo, la infantería desembarcaría, y terminaría lo que los otros grupos comenzaron. Kuribayashi no les dio ese lujo, y modificó el tablero para tener una ventaja sobre los estadounidenses. Cabe destacar que las órdenes eran defender la isla, pero Kuribayashi entendió perfectamente la situación, y lo único que haría sería retrasar lo más posible la invasión, y hacía atrasar la derrota de Japón, que ya era más que evidente. También, su idea sobre la batalla era asestar el mayor número de bajas a las tropas enemigas, con el fin de atacar a la moral pública estadounidense, con el objetivo de que la población se pusiera en contra de su gobierno, obligándole a buscar la paz. Para Japón, traía consigo una paz honorable, y a un menor costo para el imperio, impidiendo una posible invasión a la isla capital, y terminando con la guerra de una vez por todas. Una vez que llegó a Iwo Jima, su primera orden fue detener todo el esfuerzo de construcción de una línea defensiva a lo largo de la costa. Esta técnica se presentó en las líneas anteriores, y en parte fue lo que llevó a la rápida derrota, ya que se puso en evidencia todo su arsenal y puntos fuertes en el rango efectivo del enemigo. En vez de eso, estudió meticulosamente la isla y todo el material para fortines, emplazamientos para artillería y nidas ametralladoras, y los destino tierra adentro. En el caso de las ametralladoras, creó una red de fuego cruzado, con el objetivo de causar el mayor número de bajas en el enemigo. De esta forma, 26 kilómetros cuadrados fueron reforzados y convertidos en una enorme fortaleza de cemento y piedra volcánica, donde cada punto defensivo estaba conectado por una extensa línea de túneles de 5 kilómetros de largo, especialmente en el monte Suribachi, y en cuyo interior aguardaba un aproximado de 21.000 soldados japoneses. Además, para Kuribayashi, las cargas Bansai representaban una táctica inútil y un derroche de hombres. Por lo tal, prohibió esta acción, ya que era evidente que sus tropas caerían como moscas si decidían lanzarse al enemigo con cuchillos, bayonetas y katanas, en vez de tomar otra arma y seguir disparando de la oscuridad de la selva y en zonas seguras. Hasta el día del asalto, se encargó de que Iwo Jima se convirtiera en una fortaleza que representase un punto crítico para los estadounidenses. Y así fue, pues estos últimos especulaban que, si la acción allí transcurría como las otras, las bajas constarían de un aproximado de 10.000. Así, en Porta de la Feroz Batalla, Kuribayashi dio un mensaje a sus soldados. Estamos aquí para defender esta isla al límite de nuestra fuerza. Debemos dedicarnos a esta tarea enteramente. Cada uno de vuestros disparos debe dar de baja a muchos enemigos. No podemos permitirnos que nos capture el enemigo. Si sobrepasan nuestras posiciones, tomaremos bombas y granadas y nos lanzaremos debajo de los tanques para destruirlos. Infiltraremos las líneas del enemigo para destruirlo. Ningún hombre debe morir hasta que el ha llegado de baja por lo menos a 10 enemigos. Acosaremos al enemigo con acciones de guerrilla hasta que el último de nosotros haya fallecido. ¡Viva el emperador! El 19 de febrero de 1945, el esperado desembarco llegó y hasta el 26 de marzo, la estrategia de Kuribayashi funcionó. Tadamichi Kuribayashi instruyó a sus subordinados para que permitieran que las playas se llenaran de tropas enemigas antes de abrir fuego, maximizando así el impacto de sus defensas. Además, el implicado sistema de túneles que construyó permitió a sus soldados moverse y desplegarse con eficacia a lo largo del campo de batalla. Esta táctica resultó en un costo significativamente mayor para las fuerzas estadounidenses y incurrió en cerca de 24.000 bajas, una cifra mucho más alta que las estimadas inicialmente. La respuesta de la artillería japonesa fue eficaz contra las fuerzas navales y aires estadounidenses, cuyas ventajas se vieron míticas durante la batalla de Higojima. Los bombardeos preliminares no lograron diezmar significativamente la fuerza japonesa y pocas horas después del desembarco, las complicadas condiciones del terreno transformaron la playa en un embudo de tropas y material, que se vieron severamente afectados por el fuego de artillería japonés. Sin embargo, a pesar de las adversidades, las fuerzas invasoras lograron avanzar, aunque a un costo muy elevado. La utilización de diversas armas, algunas poco convencionales, sacudió la moral de los experimentados marines estadounidenses, quienes, a pesar de haber enfrentado y superado difíciles confrontaciones con los japoneses en el pasado, encontraron en Higojima un desafío excepcionalmente arduo. La batalla de Higojima se distinguió por la intensidad de los contraataques japoneses. Cada avance de los marines estadounidenses era seguido por embestidas opresivas desde la retaguardia, cortesía de la extensa red de túneles y escondidas que los nipones habían establecido en la isla. Los japoneses también adaptaron su estrategia, abandonaron sus cargas nocturnas habituales y emplearon su artillería de manera más discreta para evitar avaliar sus posiciones al enemigo. Este cambio en la táctica permitió a las fuerzas japonesas preservar sus recursos y continuar ofreciendo una resistencia feroz, lo que incrementó el coste de la batalla para las fuerzas estadounidenses. En las etapas finales de la batalla de Higojima, Tadamichi Kuribayashi orquestó un último asalto en un esfuerzo por repeler a las fuerzas estadounidenses que se habían asentado cerca de los campos de aviación de la isla. En la penumbra de la madrugada, justo antes del fin del conflicto, los soldados japoneses lanzaron un furioso ataque cuerpo a cuerpo, que puede describirse retadamente como una guerra de ratas. Este enfrentamiento brutal que se extendió hasta el amanecer vio a 200 valientes soldados japoneses cargar contra las líneas enemigas. Aunque todos los 200 soldados japoneses perecieron en asalto, lograron infligir un grave daño, causando 300 bajas estadounidenses, incluyendo 100 muertos y 200 heridos. La historia sugiere que Tadamichi Kuribayashi, en un gesto de humildad y camaradería, cambió su uniforme por el de un soldado común antes de su última carga. Aunque hay otras versiones que indican que pudo haber muerto tres días antes de la victoria estadounidense en Iwo Jima. La brutalidad del conflicto se refleja en las asombrosas cifras que de aproximadamente 21.000 soldados japoneses, solo 216 fueron capturados, mientras que las fuerzas estadounidenses sufrieron 24.000 bajas de un contingente de 70.000 marines. Esta sangrienta confrontación, junto con la subsiguiente batalla de Okinawa, proporcionó a los líderes militares una vista previa sombría de lo que podría implicar una invasión terrestre a Japón. Las elevadas cifras de baja reforzaron la percepción de algunos comandantes sobre la necesidad de buscar alternativas para concluir la guerra sin incurrir en pérdidas aún más catastróficas. Aunque no fue el único factor, la experiencia en Iwo Jima y Okinawa contribuyó al debate que eventualmente llevó al uso de las bombas atómicas como medio para forzar la redención de Japón y evitar una invasión terrestre que, indudablemente, habría costado innumerables vidas más en ambos bandos. La vida y el liderazgo de Tadamichi Kuribayashi durante la batalla de Iwo Jima han dejado un legado duradero que se celebra y honra a través de diversas conmemoraciones y representaciones culturales. Los monumentos erigidos en su honor y en honor de los soldados japoneses que lucharon valientemente bajo su mando son un testimonio de la valentía y el sacrificio desinteresado mostrado en el campo de batalla. La celebración especial del quinto agésimo aniversario de la batalla con palabras conmovedoras de su viuda Yoshi refleja la reverencia y el respeto que la sociedad japonesa mantiene por las acciones de Kuribayashi y sus tropas. Quiero expresar mi más sincera gratitud a todos los involucrados en esta conmemoración por el quinto agésimo aniversario de los caídos, tanto japoneses como estadounidenses, en la batalla de Iwo Jima. Mirando en la perspectiva, todos y cada uno de esos hombres fueron héroes. Se dice que esa batalla fue la mayor batalla del Pacífico, pero cuando pensamos en cuán trágica fue la lucha y lo que debieron de haber sufrido, no nos queda nada sino lágrimas. Creo que la precavida paz que tenemos hoy en día fue construida para nosotros por aquellos que se sacrificaron de manera tan desinteresada. A las almas a nuestros seres queridos que partieron, que descansen en paz. Estas son mis palabras de Panegírico en este día del recuerdo. Ruego por la felicidad de todos. La película Carter desde Iwo Jima de 2006 ofreció una representación cinematográfica de Tadamichi Kuribayashi, mostrándolo como un líder compasivo y humano que se preocupaba genuinamente por el bienestar de sus tropas. La descripción de Kuribayashi como un comandante que rompió con la elegidez típica de la jerarquía militar y que en su lugar optó por una relación de apertura, amabilidad y confianza con sus subordinados, lo trae un lugar especial en la historia militar de Japón. Su enfoque humano y su valentía en el campo de batalla han contribuido a solidificar la imagen de Tadamadachi Kuribayashi como el último héroe del Imperio del Sol Naciente y como una figura destacada en la narrativa histórica de Japón. ¡Gracias!